La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizó las postulaciones recibidas para el cargo de Secretaría Ejecutiva en el marco de la convocatoria publicada el pasado 25 de septiembre del año 2020. Recientemente la CIDH ya informó sobre los cinco finalistas para ocupar el cargo de titular de la Secretaría Ejecutiva, dentro del cual destaca Celia Medrano de El Salvador, quien es país miembro del Sistema de Integración Centroamericana SICA y quienes consideran que Medrano es una persona altamente calificada y con amplia experiencia en materia de derechos humanos para desempeñar el cargo. La salvadoreña fue seleccionada para la etapa de entrevistas como parte del proceso para ocupar dicho cargo. En esta etapa también se encuentra Andrés Emilio de Chile, María Claudia Pulido de Colombia, Carla Quintana Osuna de México y Tania Reniún Pansi de México. La centroamericana Celia Medrano posee una amplia experiencia en derechos humanos, incidencia, administración, gerencia y políticas públicas. La periodista de carrera ha destacado por su capacidad en articulación y coordinación con diversos actores de ámbitos estatales y privados, tanto a nivel nacional como regional e internacional. La comisión seleccionará a la persona candidata más calificada y remitirá su nombre al secretario general en el transcurso del mes de febrero de este año, proponiendo su designación por un periodo de cuatro años que podrá ser renovado por una sola vez, de conformidad al artículo 21 de los estatutos y el artículo 11 de su reglamento. El inicio de labores será el 16 de marzo del mismo año. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.